Berlitz presenta Musíglota, la app para aprender con la música. Desde este curso, todos nuestros alumnos podrán disfrutar de la aplicación de forma gratuita en sus smartphones. Y para demostrar cómo funciona y cómo integramos la música con el aprendizaje y la diversión, un grupo de campistas pudieron probarla en primera persona en Madrid Camp, nuestro campamento de Guadarrama. Tal y como se hace en la app, los alumnos tenían diferentes fragmentos de canciones y debían ordenarlas hasta dar con la letra de la canción. Musíglota te permite utilizar cualquier canción que hayas descargado en tu móvil para utilizarla en las lecciones con diferentes actividades. Es tan divertido que podrás utilizarlo en cualquier momento, en casa, al aire libre, en el metro... ¿Aún no has probado Musíglota? Descúbrelo gratis en tu escuela Berlitz más cercana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!